Hable el alcalde Adrián de la Garza también acerca de este tema, asegura que han estado haciendo recortes hacia el interior de su administración para poder invertir más en seguridad, dice que sí, es el tema prioritario. Y donde Monterrey hacía la propuesta también de poder aumentar e invertir en la seguridad, hay problemas financieros muy complicados, hay problemas financieros fuertes en Monterrey, así como en el Estado, pero la seguridad es una de las prioridades y creo que tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal tenemos muy clara estas prioridades. Hay la postura del alcalde de Monterrey.